Pasas de verme Pasas de verme Te veo por la calle pasar Pero pasas de verme Y escucho tu voz en el bar No sé por qué hablas así Sabes que volverás Yo no sé si volveré Pero sí sé que te iré No volvamos a leer Porque tú sabes que he sufrido Tú me grabaste la espina Y se abrió mi corazón Tú me robaste la vida Me has dejado sin amor Tú no quisiste ser mía Cuando más te amaba todo Hoy me he quitado la espina Ya tengo tu nuevo amor Tengo que verte Tenemos que hablar de una vez Tengo que combatirte ¿Por qué te comportas así? Si estás loco por mí Solo te engañarás Tengo que verte Tendrás que borrarte tu mente Los celos de muerte Y solo tendrás que pensar Que mi amor es por ti Tú siempre me tendrás Yo no sé si volveré Pero sí sé que te he querido No volvamos a la creer Porque tú sabes que he sufrido Tú me grabaste la espina Y se abrió mi corazón Tú me robaste la vida Me has dejado sin amor Tú me has dejado sin amor Tú no quisiste ser mía Cuando más te amaba todo Hoy me he quitado la espina Ya tengo tu nuevo amor Tú me grabaste la espina Y sangró mi corazón Tú me robaste la vida Me has dejado sin amor Tú no quisiste ser mía Cuando más te amaba todo Hoy me he quitado la espina